Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Si quieres saber qué dice la ciencia al respecto de si Finasteride puede causar toxicidad hepática, tienes que ver este vídeo. En las últimas semanas y los últimos meses he recibido numerosos comentarios de muchos de vosotros preguntándome si Finasteride podría causar algún problema hepático. En concreto, el usuario José me dijo lo siguiente, ¿Finasteride puede darnos un problema hepático? Y como José, hay muchos usuarios que se preguntan si el consumo de Finasteride podría causar toxicidad hepática. Y ahora vamos a ver qué dice la ciencia al respecto de este tema. Y antes de seguir, creo que es importante destacar que existe una gran cantidad de desinformación con respecto a este tema y en general con respecto a los efectos secundarios derivados del consumo de Finasteride y por este motivo creo que es tan importante abordar este tipo de temas desde un punto de vista científico. Es cierto que desde hace años Finasteride se ha asociado con una tasa baja de elevaciones transitorias de las aminotransferasas séricas. No obstante, no se ha relacionado con ningún caso de toxicidad hepática clínicamente aparente. Tanto Finasteride como dutasteride provocan una reducción del tamaño de la próstata, mejoran el flujo urinario y provocan una reducción en los niveles del antígeno específico de la próstata. Ambos compuestos, Finasteride y dutasteride, se asocian con una tasa baja de elevaciones transenzimas séricas durante el tratamiento crónico, que suelen ser de gravedad leve a moderada, autolimitadas en el curso y rara vez requieren una modificación o interrupción de la dosis. Y es capital recordar que ninguno de los inhibidores de la enzima 5-alfa-reductasa de uso actual se ha relacionado con ninguna lesión hepática aguda clínicamente aparente. Un estudio publicado en 2016 que analizó a 12 hombres encontró que los pacientes que utilizaron 0,5 miligramos de eutasteride al día experimentaron un aumento de la resistencia a la insulina hepática, a diferencia de los pacientes que utilizaron 5 miligramos de Finasteride al día, que no experimentaron ningún cambio. Los lípidos intrahepáticos aumentaron en la espectroscopia de resonancia magnética hepática tras el tratamiento con eutasteride y se asoció con un aumento en las tasas de lipogénesis de novo. La movilización de lípidos del tejido adiposo disminuyó en los pacientes que consumieron de eutasteride. El análisis del metaboloma sérico demostró que en ayunas el consumo de eutasteride tuvo un efecto significativo en el metabolismo de los lípidos. Y para los que no lo sepáis, la lipogénesis de novo es una vía metabólica compleja, enormemente regulada, que transforma los carbohidratos de la dieta en ácidos grasos, que una vez esterificados, se almacenan en el tejido adiposo, como teacelicéridos. Antes de seguir, me gustaría pedirte que si la información de este vídeo te está resultando útil, le dieras al like y además que te suscribieras al canal. Es gratis y a mí me ayudarías enormemente. Ayudarías al canal a crecer y a que pudieras seguir subiendo más contenido de calidad. En definitiva, no existe ningún estudio de rigor que sugiera que el consumo de eutasteride puede causar ningún problema hepático. El estudio que hemos visto de 2016 analiza a una muestra de hombres demasiado pequeña y aún así los valores que aparecen en este estudio no son ni mucho menos alarmantes. Por desgracia, en internet existen revisiones de una calidad pésima, que no confundir con revisiones sistemáticas y meta-análisis porque no tienen nada que ver. El caso es que estas revisiones manipulan y malinterpretan los resultados y al final no hacen otra cosa, sino alertar a la gente y confundirla aún más sobre los efectos secundarios reales derivados del consumo de eutasteride. Aquí tenemos una de estas revisiones que no hacen sino confundir a la gente y meter miedo en aquellas personas que están considerando el uso de eutasteride. Esta revisión fue publicada en el World Journal of Men's Health. Para una persona normal, esta revista científica puede parecer igual de válida y respetable que cualquier otra. Pero claro, para alguien que trabaja en el mundo de las publicaciones científicas, este nombre choca un poco por desconocido. Cuando uno va a revisar el ranking de esta revista, vemos que se encuentra en la posición 19.720 de publicaciones científicas en cuanto al ranking H de citas o referencias, con 10 referencias. Es decir, tan solo se han realizado 10 referencias en el resto de publicaciones científicas en relación al World Journal of Men's Health, por lo que no empezamos bien. Pero bueno, sigamos. El título de esta revisión es cuanto menos llamativo, riesgos para la salud derivados del uso de eutasteride y eutasteride. Es hora de hacer sonar la alarma. Parece que este estudio ha encontrado la evidencia que pido en muchos de mis vídeos, evidencia de rigor que sugiera que eutasteride o eutasteride tienen efectos secundarios significativos. En el abstracto de este estudio podemos leer lo siguiente. El tratamiento con eutasteride y eutasteride puede resultar en el desarrollo de la enfermedad del hígado graso no alcohólico, resistencia a la insulina, diabetes de tipo 2, enfermedad del ojo seco y disfunción renal potencial, entre otras disfunciones metabólicas. Sugerimos que el uso prolongado de eutasteride y eutasteride puede estar asociado con riesgos para la salud que incluyen las afecciones arriba mencionadas. Suena mal, ¿verdad? Suena a que es preferible quedarse calvo a poner en riesgo nuestra salud y poder padecer cualquiera de estos problemas. Cuando pasamos a analizar el contenido del artículo en busca de esos estudios que hagan sonar la alarma con respecto, por ejemplo, al desarrollo de la enfermedad del hígado graso no alcohólico, nos encontramos con que esta revisión no analiza ni un solo ensayo actualizado controlado y no analiza ni un solo estudio de rigor. En el apartado dedicado a este tema en concreto, los posibles efectos secundarios derivados del uso de eutasteride y eutasteride en la función hepática, vemos como los autores de este estudio analizan un solo artículo de 2019 realizado en ratones. Curioso, ¿verdad? Es evidente que los autores son conscientes de que no han revisado ningún estudio de rigor que siquiera sugiera que el uso de eutasteride o eutasteride pudiera causar ningún problema hepático. Además, con los datos que arrojan estos estudios, de ninguna forma se puede concluir lo que concluyen estos autores. Lo peor de todo es que no parece que exista una falta de conocimiento por parte de los autores del estudio, parece evidente que las conclusiones del estudio y el título de él mismo fueron seleccionados cuidadosamente. Cuanto menos esto le hace pensar a uno quién puede estar detrás de semejante revisión. Como no puede ser de otra forma, este estudio no ha sido revisado por pares. Ningún doctor de prestigio y ninguna publicación de prestigio pondría su sello a semejante atrocidad de publicación. Si quieres que revise otras publicaciones como ésta, házmelo saber en los comentarios. ¿Y tú? ¿Has tenido alguna vez algún problema hepático tras consumir eutasteride o eutasteride? Si es así, me gustaría saber cuál ha sido tu experiencia, dímelo en los comentarios. Si quieres saber todo lo que debes evitar al consumir eutasteride, haz clic aquí o quizás este vídeo aquí te resulte más interesante. Para ver más vídeos como éste, suscríbete al canal aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!